Tras gestiones de la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Pérez Celedón con el área de salud de la CACA Costaricense Seguro Social, los integrantes del Consejo Municipal quienes tengan factores de riesgos y que cumplan con los requisitos son vacunados contra COVID-19. En la lista hay regidores propietarios y suplentes, además de síndicos propietarios y suplentes. Este martes en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro del General, acudieron dos síndicas suplentes como parte de este proceso. De parte de la Municipalidad hubo una campaña que lo hicieron ellos para los síndicos, regidores y concejales. De ahí seleccionaban los que tienen un factor de riesgo para que ellos puedan venir acá a vacunarse. Bueno, me imagino que es sumamente importante, aparte de cumplir con los requisitos, también que tienen papás ya bastante mayores. Sí, en el caso mío, tanto por mis padres, que son adultos mayores, por mi familia, y en el caso por el nivel municipal, que siendo uno síndico, en el caso mío como síndica de San Isidro, uno tiene mucho contacto con las comunidades, y entonces eso es parte de lo que uno debe andar cuidándose y cuidar a los demás también. Pues sí, parte de que también es bastante importante también por algún factor de riesgo que tengo. En este caso soy presión alta y pues nos apuntamos acá por eso. Bueno, es importante, Max, ustedes que tienen que definir muchas cosas, políticas y todo dentro del consejo. Pues sí, también tenemos bastante contacto con las comunidades, en este caso mi distrito que es Rivas, pues con bastante gente pues tiene uno siempre que estar en contacto y eso es muy importante, ya sentir uno que está un poquito protegido. Se espera que pronto todos los integrantes quienes cumplan con los requisitos sean vacunados.